Hola, bienvenidos a Club de Prensa. Soy Muni Jensen desde Washington reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y hoy tengo el gusto de saludar los invitados, empezando por Peter Schechter, director para las Américas del Centro de Pensamiento Atlantic Council. Gracias por estar aquí. Como siempre, un gusto. María Luisa Rosel, corresponsal de Radio Programas del Perú. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y un nuevo invitado, se trata de Juliano Basile, corresponsal, perdón, columnista de la revista brasileña Valor Económico. Bienvenido a Club de Prensa. Gracias. Y voy a empezar con usted y obviamente con lo que está sucediendo a nivel político en el Brasil. Me refiero al proceso de impeachment al que está sometido la presidenta Dilma Rousseff, un proceso que ya dio curso en la Cámara de Representantes del Brasil y que ahora pasa al Senado. En los próximos días se está en este momento conformando una comisión de senadores que van a evaluar el caso y presentarlo a la plenaria del Senado, donde necesitaría para seguir adelante el proceso de juicio político contra la presidenta una mayoría simple. Se espera y hay algunos pronósticos de que alrededor de mediados de mayo habrá un fallo con respecto al caso de Dilma Rousseff. En caso de ser positivo, ella sería separada de su cargo por unos meses y asumiría el vicepresidente Michel Temer. ¿Cuál es su pronóstico sobre lo que puede pasar en las próximas semanas? El pronóstico es que nosotros en Brasil ahora pasamos por una grave crisis política y también económica. Vivimos con una recesión muy larga en Brasil. Las proyecciones del Fondo Monetario son de una caída del producto interno de 3.8 por ciento en este año y los progenósticos son de una continuidad de la crisis política. Mismo con la aprobación del impeachment de Dilma Rousseff no sabemos cuáles son las condiciones de un nuevo gobierno, un gobierno con Michel Temer que tendrá la oposición muy fuerte del Partido de Trabajadores. Dilma ahora piensa de hacer un gobierno de resistencia. No piensa en renunciar a su puesto, piensa en continuar con un gobierno de resistencia y el Partido de los Trabajadores en Brasil es muy fuerte. Es un partido con una representación muy grande en el país, muy organizado. Entonces nosotros vamos a tener un gobierno, se espera un gobierno de Michel Temer que es un político de centro, pero con una oposición muy larga del PT. ¿Y usted piensa entonces que Dilma Rousseff, aunque el Senado vote para retirarla de su cargo, no se retirará? No se retirará. Dilma Rousseff, como nosotros sabemos, es una guerrillera y va a permanecer como un modo de resistencia. Está todo el momento hablando de que lo que pasa en Brasil es un golpe. Los opositores de Dilma dicen que no, que es un proceso normal, que el impeachment es un procedimiento que está previsto en la Constitución de Brasil, pero este debate va a continuar para las próximas semanas. Peter Jekyll. Mira, yo soy algo más optimista. Yo con cada amigo brasileño con el cual hablo están sumidos en una gran negatividad y un gran pesimismo porque exactamente como ha dicho nuestro colega, Brasil está en una crisis enorme y lo ha estado y probablemente lo va a seguir estando. Pero yo sí creo que el cambio de gobierno viene como una ducha fresca para los brasileños. Yo creo que ellos quieren sobre todo estabilidad. Ha habido una inestabilidad en Brasil enorme, una sensación de desgobierno, una sensación de que nadie manda, no hay reformas, no hay cambios, no hay mociones en el Parlamento, nada pasa. Entonces yo sí creo que este señor Temer, cuando asume la presidencia mediados de mayo, va a intentar rodar la maquinaria del gobierno. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer trayendo un gabinete de lujo, va a empezar a poner ministros que son ministros absolutamente cuyos nombres todo el mundo va a decir, ¡Wow! ¡Qué impresionante este ministro! Y después, desde el primer momento, va a empezar a despachar reformas. Y yo creo que eso va a dar la impresión de que hay gobierno aquí, lo que no había hasta ahora. Entonces yo sí creo, yo estoy de acuerdo, el PT es un partido fuertísimo, va a hacer mucha oposición, pero yo sí creo que va a haber, esa oposición la vamos a ver muy fuerte al inicio, pero se va a ir aplacando y vamos a elecciones en 2018 en Brasil con este señor como presidente, el señor Temer. Sí, pienso que Peter está cierto, porque en el campo económico Brasil necesita de muchas reformas, reformas en el sistema de pensiones, reformas en su presupuesto, la situación fiscal de Brasil no es buena. y Michel Temer es posible que en un gobierno de Michel Temer, ella tendrá como meter en su gobierno personas que saben cómo hacer esas reformas. Entonces pienso que será muy, muy bueno para la economía y nosotros tenemos que recordar también que en las encuestas 62% de los brasileños quieren la caída de Dilma, no quieren más ese gobierno que no está funcionando bien para la mayoría de los brasileños. María Luisa. Es muy lamentable ver todo este escenario de crisis en Brasil y ver en particular al Partido de los Trabajadores, que era un partido emblemático, que ha jugado un papel muy importante durante el gobierno del presidente Lula y también después del presidente Lula con la presidenta Dilma Rousseff, en sacar de la pobreza a un contingente de brasileños muy importante, en ver que el gobierno de Lula trató de hacer un esfuerzo muy grande para hacer una inversión más grande en lo que es gasto social y sin embargo vemos que este partido que es emblemático se reduce ahora a esta crisis tan grande que es muy simbólica para América Latina, por lo que significa el movimiento de izquierda y el movimiento socialista en América Latina democrática y lo que contribuyó el Partido de los Trabajadores. ¿Qué crees que va a pasar con el PT después de cara a esta crisis? Pienso que para la izquierda brasileña la situación es muy mala, muy mala. Y también, mire, que es un cambio que podemos observar en otros países de Latinoamérica, como Argentina, por ejemplo. Argentina ahora es un ejemplo de un país que está caminando muy bien en las reformas de la economía y Brasil está muy mal, Brasil en Latinoamérica solo está delante de Venezuela en términos de crecimiento del PIB. La recesión de Brasil es la peor desde los años 30. Ahora nosotros vamos a tener dos, tres o cuatro años seguidos de recesión. Entonces, lo que pasa es una situación muy, muy difícil. Y yo pienso que el gobierno de Lula ahora pasará por una nueva avaliación. Porque lo que pasó en la década pasada era el periodo de la bonanza de las materias primas de todos los países de América Latina, aprovecharon ese periodo. Pero en Brasil nosotros no, nosotros teníamos que haber hecho reformas en este periodo que no hicimos y ahora estamos pagando este precio de una manera muy alta. Yo solo quiero añadir que, ¿qué es lo que va a pasar con la izquierda brasileña? Esto no es solo un problema económico. No estamos, el problema del gobierno y de la izquierda brasileña no es solamente un problema de que estamos en un mal momento, pésimo momento, como dice Juliano, económico. Es que estamos en un pésimo momento en donde ese partido ha estado metido en un escándalo de corrupción enorme y que el gobierno ha fomentado un apoyo a la impunidad que realmente es imperdonable. Entonces, yo sí creo que hay una cosa que salva a la izquierda brasileña, que es la absolutamente falta de una posición coherente y clara. No hay nadie en la posición, uno dice, ¿quién va a ser el candidato en el 2018? Y todo el mundo se rasca la cabeza. Nadie sabe quién podría ser un candidato en el 2018, porque realmente la oposición está carente de cualquier liderazgo claro. También es cierto que todos los partidos han estado salpicados por esta gran crisis de corrupción que hay en el Brasil. Y no solamente el Partido de los Trabajadores. Pero pasemos al Perú, donde su país, María Luisa, se encuentra en medio de una campaña electoral que se está calentando. Las elecciones en segunda vuelta serán el 5 de junio. Y los finalistas son Keiko Fujimori, la hija del polémico Alberto Fujimori, que estuvo al mando en el Perú desde el año 90 hasta el año 2000. Y su rival es Pedro Pablo Kuczynski, un economista del Banco Mundial, cuyos siglas o iniciales son PPK. En este momento la última encuesta muestra un empate técnico, 41,1% para Pedro Pablo Kuczynski y 40,4% para Keiko. Pero a Keiko le apareció en este momento una piedra en el zapato y se trata de su propio hermano, su hermano menor, Kenji Fujimori, que ha desatado una especie de mini-tormenta política al decir que de no ganar Keiko en estas elecciones, él se lanzaría en el 2021. Keiko obviamente lo ha desmentido. ¿Eso le perjudica a ella en esta etapa final de la campaña? Enormemente, enormemente. Lo que menos quería Keiko Fujimori, faltando un mes para la segunda vuelta para las elecciones presidenciales en el Perú, es que su propio hermano le caiga con ese cuchillo por la espalda de manera inesperada. Y además lo ha vuelto a hacer, a pesar de que ella lo desmintió y le dijo un momentito después de este proceso electoral, salga quien salga elegido, no va a haber otro Fujimori en el 2021. Él se encargó nuevamente a través de los medios de comunicación de decir que no, que tenía una decisión de manera independiente y que de mutuo propio él decidía que podía lanzarse si es que su hermana no ganaba. Es una declaración inoportuna la que hace Kenji Fujimori en contra de su propia hermana. Lo que evidencia es que hay dentro del Fujimorismo una pugna por el poder de este movimiento que tiene 40% de respaldo entre los electores en este momento, porque lo que menos quería Keiko es asociarse o estar vinculada a la intención o a la idea de que quiere quedarse en el poder como lo hizo su padre, como intentó hacerlo su padre después del 2000 y fracasó. Declaraciones que caen en un pésimo momento, además porque Keiko Fujimori tiene un balance, un equilibrio en esta campaña muy complejo. Por un lado tiene que tratar de defender el legado de su padre, nos guste o no nos guste, y por otro lado tiene que distanciarse del apellido Fujimori. Son dos cosas que tiene que hacer al mismo tiempo para poder continuar en las elecciones frente a un PPK que está creciendo. Hace unas semanas veíamos que era muy difícil que Pedro Pablo Kuczynski pudiera llegar a pisar en los talones a Keiko y ahora vemos que ella va segunda en las encuestas. PPK está logrando aglutinar un poco el voto que estaba en contra de ella en un momento que es bastante complicado para ella y ha hecho algunos esfuerzos por separar a algunas personas que eran controvertidas dentro del Fujimorismo. Y sin embargo, vemos que ahora la elección es bastante más apretada para las elecciones de la segunda vuelta. Creo que PPK todavía tiene mucho trabajo que hacer en el sur del país para lograr el voto del interior. Sin duda él ya ha ganado el voto de Lima y la confianza de los limeños que estaban todavía indecisos entre él y Keiko, pero tiene mucho trabajo que hacer en este mes que le queda para poder realmente ganar las elecciones presidenciales. Peter, usted ha sido experto en campañas en todo el hemisferio y además ha arriesgado en este programa para hacer pronósticos. ¿Qué va a pasar en Perú? No, arriesgado y siempre acabo con mi botella de champán que tengo que traer porque no siempre tengo razón. No, mire, yo creo que el análisis aquí como un consultor político, estamos a 41-41. Hay muy importante, hay 20% de encuestados que dicen o que van a votar nulos o que no saben qué van a hacer, lo cual quiere decir que es gente que al último momento va a decidir de una manera o la otra. Yo siempre pienso que un poco como Trump en este país, hay gente que no quiere decir que va a votar por Keiko, de la misma forma que gente que no quiere decir que va a votar por Trump. Entonces, pero sí es impresionante el rechazo al fujimorismo, o sea, PPK creció 18 puntos en las últimas dos semanas desde la primera vuelta sobre la mayoría con votos que votaron a Verónica, que son votos de absolutamente de izquierda y este señor es absolutamente de derecha. Ya hizo el gran malabarismo, que es convertir votos de izquierda a votos a la derecha, simplemente por rechazo al fujimorismo. Entonces, yo si tuviera que decir hoy, creo que hoy probablemente PPK se va con la elección. Pero estoy dispuesto a traer champán. ¿Qué va a pasar con los votos de izquierda en Perú? ¿Van a Kuczynski? Bueno, están divididos. Parte de ellos, como decía Peter, ya se fueron con Pedro Pablo Kuczynski, que es de derecha. Pero hay otro porcentaje de votos que todavía no se ha definido y la cantidad de la izquierda ha hecho un esfuerzo muy grande por distanciarse de Pedro Pablo Kuczynski y tampoco se ha acercado. Está neutra. Está muy neutra y entonces con eso deja la elección abierta a sus electores para que decidan qué van a hacer el próximo 5 de junio. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa. Hola, regresamos a Club de Prensa para hablar del tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hoy se llevan a cabo primarias en cinco estados, incluyendo el cercano estado de Maryland y todos los estados en la costa este de Estados Unidos. Se trata de Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania y Rhode Island. El pronóstico hasta el momento es que Hillary y Trump, cada uno en su respectivo partido, ampliarán las ventajas que lograron acumular en las pasadas primarias de Nueva York y que Hillary incluso llegara cerca a alcanzar el número de delegados necesario para ser la nominada. Hay bastante presión para que Bernie Sanders, después de estas primarias, defina cuál va a ser el resto de su campaña si la hay. Y por otro lado, Trump también se espera que va a triunfar en esta zona y poco ha servido el anuncio que hicieron ayer sus principales rivales Ted Cruz desde la derecha John Casey, desde el centro moderado, de tratar de aunar esfuerzos en contra de Trump para detener la acumulación de votos de delegados. ¿Qué importancia tiene el día de hoy estas cinco primarias de la costa este? Yo creo que pueden ser las definitivas. Ya me hiciste hacer un prognóstico antes sobre Perú y bueno, ahora me voy a hacer el voluntariado aquí a decir que acabamos dos botellas de champán. Pues mira, yo creo que acabamos con Hillary y con Trump como ya casi definitivamente los nominados de sus partidos. Yo creo que Hillary gana con bastante fuerza hoy, lo cual va a forzar a Bernie Sanders de... Yo no creo que se sale. Yo creo que lo que va a seguir insistiendo es en los temas. Yo creo que vamos a ver una campaña en el futuro, en el lado demócrata, mucho menos polarizada entre los dos. Él va a dejar de atacar y va a insistir en los grandes temas para llevar el partido más hacia donde él quiere, hacia las cosas que él piensa que son importantes. Y en el partido republicano la pugna sigue siendo muy divertida de mirar. Como ciudadano me quiero arrancar los pelos, pero divertida de mirar. Creo que Trump gana hoy con bastante. Yo creo que la dupla esta que quisieron armar Cruz y Casey les ha salido muy mal porque Trump pasó el día ayer riéndose de ellos y diciendo esto es lo que hacen las élites políticas, es conchabarse, etcétera, etcétera. Entonces, creo que él va a ganar y creo que estamos muy cerca de ya definir la elección que vamos a tener en otoño. O sea que el pronóstico que hay entre los republicanos de que será una convención abierta, que habrá una especie de candidato nuevo que entre a salvar el partido, no la ve viable. Cada día menos viable y cada día más improbable con victorias de Trump que son definitivas y grandes. Y creo que aunque él no llegue con absolutamente todos los delegados necesarios, va a llegar bastante cerca y va a ser muy difícil quitarle la nominación. Julián. Y pienso que Trump y Hillary van a obtener victorias muy importantes en esa Super Tuesday. Tenemos acá en cinco estados de West. Pero la lucha continúa. Pienso que Sander no va a retirarse. Va a continuar hasta las convenciones. Y pienso que la lucha en el partido republicano va a incrementar. Y tenemos también que mirar un poco más adelante. Porque ese acuerdo que Cruz ha hecho con Casey, que es muy importante, es una cosa sin precedentes en la historia reciente de los Estados Unidos. Y tenemos que ver cómo las cosas van a pasar en Indiana en el 3 de mayo próximo porque es la data de las primarias en Indiana donde vamos a atestar ese acuerdo. Si está bien hecho o no, si serán capables de resistir a Trump o no. El acuerdo se trata de que cada uno de los dos candidatos, Cruz y Casey, se retira de los estados donde el otro tiene ventaja para que no se divida el voto anti-Trump. María Luisa. Pero es una estrategia tardía, ¿no? Como tú bien señalabas, como Peter señalaba, es una estrategia tardía. Me pregunto en qué se va a convertir el partido republicano después de estas elecciones. Viendo la resistencia que hay un poco del lado de liderazgo republicano frente a un trap agresivo, pero que cada vez es más inevitable que va a ser el nominado, frente a esos dos candidatos que quedan que tratan de cerrarle o bloquearle la entrada para la nominación, pero cada vez de manera más, con menos posibilidades, con menos eficacia. ¿En qué se va a convertir el partido republicano después de estas elecciones presidenciales cuando ya se abrió la puerta a un movimiento nacionalista, populista, como se le quiera llamar, liderado por Donald Trump, que aunque no gane la elección presidencial, porque yo me atrevería a decir que él no va a ganar al final la elección presidencial cuando quede Hillary Clinton nominada como la candidata del partido demócrata, se va a producir una fractura dentro del partido republicano, en donde va a haber por un lado un remanente de lo que es el partido republicano como tradicionalmente se le ha conocido y un movimiento nacionalista, populista, con un contingente de gente que ha quedado muy esperanzada, muy contenta con las cosas terribles que dice Donald Trump. Y eso yo creo que es lo sorprendente y lo terrible, lo que tiene que ser un poco el resultado del análisis cuando terminen las elecciones en noviembre. Y por el lado demócrata, también coincido con que hay una resistencia muy grande por parte de Bernie Sanders de salirse de la contienda, que empuja a Hillary Clinton cada vez estar más en el centro del debate político, pero que al final será ella la nominada, sin duda. Yo creo que María Luisa hace la gran pregunta que es qué va a pasar con el partido republicano. Hay una teoría que dice que Trump es tan extremista y que va a decir cosas tan fuera de lo normal durante la campaña electoral, que va a poner en peligro varios candidatos para el Senado y que por consecuencia los republicanos podrían perder su mayoría en el Senado junto con perder la presidencia. Si eso pasa, yo creo que hay una fractura enorme en el partido republicano. Yo creo que eso va a causar posiblemente que el partido republicano eche a algunas personas, porque va a ser muy claro que un tipo de republicanismo ha sido el causante no solo de una pérdida de un candidato presidencial, sino que ha sido el causante también de una pérdida de la mayoría en el Senado. Si eso no pasa, yo creo que es posible que el partido republicano simplemente con un par de muletas vaya deambulando hacia el futuro tratando de buscar a alguien que lo represente. ¿Y cerrarán mientras tanto filas para apoyar a Trump? Muy difícil cerrar filas del todo, pero yo creo que van a intentar cerrar filas. Liliano. Yo pienso que el discurso de Trump es bueno no solo para los hispánicos, pero también para el propio partido republicano. Es un discurso terrible, un discurso contra los inmigrantes, que son las personas que son responsables por los Estados Unidos, por el crecimiento de los Estados Unidos en la historia. Y pienso que el partido ya está pensando cómo hacer con este candidato que tiene un apoyo muy grande de electores que están furiosos con la situación americana, pero esta no es la salida correcta. Esa no es la manera correcta de cambiar las cosas. Ya regresamos a Club de Prensa, no se vayan. Regresamos a Club de Prensa. Peter, el Papa Francisco, en su homilía en la Plaza de San Pedro el Domingo, invitó a los niños y a los jóvenes a soltar el teléfono, diciendo que la felicidad no es una aplicación que se puede bajar por este teléfono y que lo que tienen que hacer es disfrutar la vida. El Papa tiene, por cierto, Instagram, Twitter, Facebook, que es muy activo en redes sociales. Una reacción muy corta. ¿Qué opinas? Bueno, como el único judío de la mesa, entonces yo quiero solo decir que yo bajé a la mesa de desayuno y le dije a mis hijas que el Papa está de acuerdo conmigo, tienen que dejar un poquito de usar sus teléfonos con tanta resistencia. La decisión ecuménica, María Luisa. Yo creo que es interesante ver un Papa progresista, pero que a la hora que se trata de redes sociales quiere ser un poquito más conservador y dice, no, no tanto, usemos menos. Juliano. Yo no comprendo por qué el Papa es tan moderno. No comprendo porque pienso que tiene que saber cómo utilizar los nuevos medios de comunicación y el Papa sabe cómo utilizar el Twitter, el Instagram y todo. No debemos incentivar a los niños de utilizar en todo el momento, pero con... Un poquito y con moderación. Sí, con moderación. Con moderación es lo que estaba diciendo. Gracias, Peter Schechter, María Luisa Rosel y Juliano. Gracias a ustedes por este programa. Nos vemos mañana en Club de Prensa. Gracias. Gracias.